Perdí la razón La suerte y ven, solo sé que yo, por primera vez, mi al rey del amor, siento enloquecer Oye morena que linda, caminar me enloquece, tus labios son tan ardientes, tu corazón transparente La primera vez que te vi pasar, mi corazón calopaba, todo mi cuerpo empezó a temblar y un gran sudor me bañaba Y es que tú, calaste mi mente, y es que tú, calaste mi mente, y es que tú, calaste mi mente y me fascinó tu mirada En todas partes hay mujeres lindas, en todas partes las hay, pero con un cuerpo de sirena, en la latina se encontrarán Cuerpos de palmeras, lindo caminar, y el sol tomando su piel morena, belleza sin par Oye morena que linda, caminar me enloquece, tus labios son tan ardientes, tu corazón transparente Oye morena que linda, caminar me enloquece, tus labios son tan ardientes, tu corazón transparente Oye morena que linda, oye morena que linda, oye morena que linda, caminar me enloquece, tus labios son tan ardientes, tu corazón transparente Oye morena que linda, oye morena que linda, oye morena que linda, te adoro, por ser tan bella y reina, tú eres mi lindo tesoro Mi morena linda, como yo te quiero, mi morena linda, como yo te quiero Morena linda, me estoy muriendo por verte, mi morena linda Ven a mi, yo te necesito, trigueña, mira que me muero por verte Morena linda, me estoy muriendo por verte, mi morena linda Y de ti, me fascina tu mirada, y es que tú, me calaste mi mente Morena linda, me estoy muriendo por verte, mi morena linda En todas partes hay mujeres lindas, pero como las latinas no hay, no hay, no hay, no hay ¡Vamos allá! Morena linda Morena linda Me estoy muriendo por verte, mi morena linda Pero morena, 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 morena Morena linda Morena linda Me estoy muriendo por verte, mi morena linda Cuerpo de palmera, lindo caminar que provoca Morena linda Me estoy muriendo por verte, mi morena linda Tú eres mi lindo tesoro, la reina de mi corazón Morena linda Morena linda Morena linda De mi vida, yo te quiero, como te amo, mi morena linda Perdí la razón por primera vez, el rey del amor siempre enloquece Morena linda Morena linda, de mi vida, yo te quiero, como te amo, mi morena linda Morena linda Oye, morena, como me gusta, oye, morena, me has conquistado Mi morena linda Oye, morena, como me gusta, oye, morena linda